No manches, hola, hola, no me mates, no me mates, espérate, espérate, paz, 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 amor y paz, amor y paz, amor y paz, amor y paz, no me mates, por favor Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espérate Ah, no me ha quitado esta cosa, ahora sí, ahora sí Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Craft Reams Vamos a jugar, como siempre, obviamente, unas partidas de Skywars y vamos a ver qué tal nos va Muy bien chicos, estamos de vuelta en la primera partida, si notan un poco diferente, o sea que se ve diferente el video Es porque la jodida tarjeta gráfica, o sea, anoche la actualicé y dije, oh, pues está chido, ¿no? Que salga una nueva actualización de la gráfica Y resulta que ahora que quise empezar a grabar, me dijo que no se podía, ¿por qué? No sé O sea, la actualización no me deja, eh, a ver, ¿dónde están las cosas aquí? En este mapa Eh, no me deja iniciar la grabación y yo estoy como que, what the fuck, ¿por qué no me va a dejar iniciar la grabación? Eh, tenemos armadura, oh, 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 los pantalones de la suerte compañero Te vi, te vi, te vi, te vi a ti también, bueno, no se puede hacer team aquí o sí No sé, ¿se puede hacer team? A ver, protégeme compañero Vamos a ver así como que, eh, pues, pues está chida la pelea, ¿no? A ver, por aquí, mátense uno y luego se mata otro ¿Y tú qué? ¿Eres suscriptor también o qué? ¿Qué se me hace que no, verdad? No, tú no te ves cara de suscriptor, ¿verdad? No, te ves cara de suscriptor y me va a matar Ay, rico, lo que les estaba comentando es que mi tarjeta gráfica anoche, pues, la actualicé Y hoy que quise iniciar el programa de grabación Que, por cierto, si se preguntan qué programa uso para grabar Es el OBS, el Overcast... Eh, ¿cómo se llama? No, no, por andar platicando de eso ni me acordé de abrir el cofre No me acuerdo cómo se le dice, pero es el OBS Si lo buscan en internet lo van a encontrar luego, luego A ver, este de aquí como que se cree mucho, ¿no? ¿Qué pasa si te doy con la caña? ¿Te vas al carajo, no? Un saludo, me saludas a tu mamá, por favor A ver si está bien Y este de acá también como que... ¿Por qué les gusta tanto irse al cielo? No, se me hace que este sí se está pasando, ¿verdad? Tengo huevos, dos huevos Que voy a usar para tirarte ¡Hostia, tú! ¿Quién me disparó? ¿Quién? ¿Y tú no te moriste? Bueno, pues me voy para acá, ¿no? Voy para mi casa, por favor Y sí que es verdad que también Por el cambio de... O sea, estoy grabando con el mismo programa Pero estoy usando la gráfica Intel en vez de la NVIDIA para grabar Entonces siento más... Como que más trabado el juego Y si juego diferente, pues es básicamente por eso Eh, tú compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Foto Pues bueno, vamos a hacernos una foto Pero vente tú para acá Porque después me matan Y porque soy muy nudo haciendo puentes Básicamente Vente Vente, amigo Hasta tú que sabes hacer fast Vente Vente aquí Foto Foto, foto A ver, ¿dónde estás? Foto, foto ¡Uh! Ya está ¿Te puedo matar? Dame tus pantalones Pantalones, por favor Pantalones Por favor, dame tus pantalones ¡Uh! Sí You are the best Toma Hasta luego, crack Un saludo, amigo Un saludo I am Tommy Ward Un saludo Me van a terminar matando Pero pues me dio sus pantalones No me sentí famoso Eh... ¿Cuántos faltan? Faltas tú Y falta nada más tú Hostia, ¿tú otro suscriptor? Pues bueno, ¿no? Pues ya gané esta partida Por mis suscriptores A ver Vamos 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 a hacernos una foto Vamos a hacernos una foto Una foto Espérate que me caigo Espérate, espérate, espérate Aquí Foto ¡Uh! Espérate, déjame me como una manzana Por si me pegas Desprevenido ¡¿Qué pedo?! ¡No! A ver, esta partida La voy a jugar Sin tener que hacer team Sin tener que hacerme una foto O sea, es que me duele un poco No poder hacer fotos con ustedes Pero Pues para que quede más entretenido el video, ¿no? Aunque es la única manera en la que gano Pues sí Pues ¿Qué le hacemos, compañeros? ¡No me jodas! Yo creo que duró más tiempo En esta cápsula Que en lo que duró En una verdadera pelea O sea, en lo que duró En una verdadera partida Que diga Porque El tiempo que tengo que esperar Para que se viene la partida Pues es Es algo, ¿no? No es tanto Pero pues es algo, ¿no? Entonces Oh, tengo arco Tengo flechas Sí Media vuelta Y hasta luego, crack Pues se salvó el crack Pues casi te salvas Pero te voy a matar, compañero Gracias por tu film Tú Te puedo matar Así como que De De lejos ¡Uy! Eh, ¿tú qué? ¿Tú qué? Órale ¿Quieres una foto? Vente Foto, foto, foto Te doy dos segundos Para que te tomes una foto Uno Dos Hasta luego, crack Va a salir en un video Así que tampoco te quejes tanto, ¿eh? Voy a hacer aquí Un fast, un fast, un fast Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar ¡Uy! Qué bonito me salió ese waterdrop ¿No lo creen? A ver Compañero No me saques la foto Pues vamos a salir en un video ¡No me des un huevo, por favor! Bueno, o sea No me des con el huevo Que diga Hasta luego ¿Cuántos faltan? Faltamos Nada más falta uno Así que vamos con ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! Que voy con diamante Bueno, pues Pues sí, lleno De una vez Se podía entrar aquí Ni cuenta Eh, ¿cómo se entra? ¿Cómo se entra aquí? Eh, ¿hola? Por aquí A ver, tú, crack Venga hasta ¡No! ¿Lo gané? ¿Lo perdí? Partida ganada ¿Qué? ¿Lo gané? Pues dice que lo gané Así que GG, compañeros GG O sea, me estás diciendo Que vuelvo a grabar En Crappleance Y me estás contando De que otra vez Me encontré A un hacker Bueno Hacker entre muchas comillas Porque un hacker Un hacker pues No es alguien Que ve videos de YouTube Para ver cómo instalarse un hack Y ya decirse Que es un hacker Pero ¡Hostia, tú que me tocó Una espada de diamante! Eh, eso no es un hacker O sea, un hacker es La persona Que hace el hack No, no los que nada más Ven videos de YouTube Para ver cómo instalarse Hacks en Minecraft Pues eso no es Eso no Eso no es real, ¿sabes? Eso es un fake Date, nadie va al centro aquí, ¿verdad? Pues parece que no Así que voy a ir a por este chico de aquí Que se me hace que me va a matar Se me hace que me va a matar Con huevos Ya sabía ¡Hostia, tú! ¿Qué crack que soy? Soy un jodido crack Soy un jodido crack Hayan crack Hayan de fucking crack Pero me va a matar Pero me va a matar Me va a matar No me ha matado ¿Cómo me va a matar este chico de aquí? O sea, obviamente no ¡Venga, hasta luego! Espérate, espérate, espérate Calmado, calmado, calmado Dejame como una manzana Ya, ya, vente, vente, vente Ven ¡Jopé! ¡Hostia, tú! ¿Cómo me diste ese cañazo? A ver Vamos a arreglar asuntos Tú y yo Tengo armadura Pues no Pero tengo una espada de diamante crack Así que ¡Hasta luego! Espérate, espérate Te salvaste, te salvaste Te salvaste Pues no Conmigo nadie se sal... Espérate, espérate, espérate Tú tienes armadura Tú tienes armadura Espérate, espérate Déjame, déjame Déjame No estoy huyendo No estoy huyendo Estoy armando una Una, una estrategia La estrategia del sigilo Sí Va a ser puente, creo Va a ser puente 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 Pues no ¡Ah! Ya me viste, crack Ya me viste Pues hola Foto, foto Vente, vente Foto, foto Vente Rápido, rápido Te doy Tres segundos Porque el otro no alcanzó Uno Dos Tres Hasta luego, crack GG Espérate, quedas tú, ¿verdad? Quedas tú, quedas tú A ver, espérate Nomás tengo... ¿Cómo voy a ir? Ah, aquí están Ya se me han acabado Los bloques, crack Así que vamos a hacer Un fast por aquí Que... Tampoco es que se me den Muy bien Porque lo hago Medio fast Medio... Medio extraño Espérate, 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 espérate No Este mapa es uno de los que menos me gustan Porque me vienen luego luego y me matan O sea, hacen, hacen cuenta que esto de aquí Espérate, espérate, espérate O sea, eso que hizo este chico de aquí Eso... Oh, rapiña, 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 rapiña Espérate, 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 espérate Espérate, 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 espérate Tú estabas lanzando bolas de nieve Y tú vienes a por mí Así que vamos a hacer un puente lo más rápido que se pueda Lo más rápido que se puede sin hacer shift Pero yo soy tan malo que... ¡No! A ver, yo les estaba diciendo que estaría muy padre Terminar este video con una ganada Con una victoria, ¿no? Sería una buena idea Pero pues... Pues a veces no se puede, ¿sabes? A veces... A veces es difícil las cosas Pues tienes que... Tienes que... Esforzarte más Y pues... A veces no se puede, ¿sabes? Entonces, pues tampoco... A ver, tú vienes a por mí Vienes a por mí Es enderpearl todo fe... Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate ¡Calmado! Te dije que te calmaras, bata Te dije que te calmaras Esta lava no me gusta Órale, tomar por saco ¿Tú dónde vas? Ah, no tengo flechas Jejeje Eh, ¿habrá agarrado todos sus cofres? Digo que... Digo que no A ver Pues sí Pues sí los agarro A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Espérate, espérate ¿Cómo se murió? ¿Y tú qué? ¿De dónde saliste? ¿Tú de dónde carajo saliste? A ver, ¿te puedo tirar de ahí? ¡Sí! ¡A huevo! ¡Toma! Así No me tires, por favor 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 ¡Uy! Espérate, estoy parado en un cactus Espérate, 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 espérate No me estoy escondiendo No me estoy escondiendo Es una técnica que aprendí Sí No me estoy escondiendo Amor a gamer No me mates, por favor ¡No me mates! ¡Hostia, tú que la maté! ¿What the fuck? ¿Qué diga? No me mates, por favor Mira, acércate que te reviento Se me hace que sí Pero tengo los pantalones de la suerte ¡Y ellos me salvarán! ¡Oh! 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 ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Mugre cristal, hijo de su madre? A ver, quítate Ya Ahí Ya puedo ir al medio Ya Ya Gracias Gracias Por favor Por favor, háganse paso Cubo está Cubo está en proceso de llegar Ese cubo de agua Pues para apagar toda la La lava Y para mandarte el Carajo ¡Gi! Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja Tu comentario Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Gi!